A partir del 30 de junio, quedará prohibida la comercialización de bolsas plásticas no certificadas en todo el país. Los comercios sólo podrán distribuir, vender o entregar bolsas biodegradables o compostables certificadas. Las mismas tendrán un costo mínimo de 4 pesos y podrán ser identificadas por el consumidor a través del logo de certificación. Recordá que a la hora de hacer las compras, vos podés hacer la diferencia. Optá por llevar tu propia bolsa ecológica y así contribuir a la protección de nuestro ambiente. Infórmate más sobre esta ley en votma.gov.uy barra bolsas. Sacá la bolsa del medio.